Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Oxygen Note, incluida esta pequeña colonia espacial de bajo consumo que vamos a intentar seguir ampliando. La idea de hoy es traer gísel hasta acá y somos ya 10.000 en el canal. En fin, no sé qué decir. La verdad, os lo agradezco un montón. Sobre todo, sabéis que en el canal nunca pido ni un like, ni que os suscribáis ni nada. Creo que ya nos avasallan bastante por la tele, por internet, por todas partes con compre esto, hágalo otro. Y agradezco un montón que vosotros os suscribáis, sigáis los capítulos, comentéis, aportéis tantísimo. En fin, en comentarios en esta serie, sobre todo, estáis dándole un montón de caña y estamos aprendiendo todos muchísimo. Así que, bueno, tampoco es tanta cosa. Vamos a ver. Carlos nos decía, el tema del autoembotellador, hay que ponerla que sea en automático, ¿vale? Porque si no, digamos que hay que forzar, solamente vamos a vaciar lo que esté para aspirar. Así que lo vamos a poner en autoembotellado. Esta no. Esta si la pones en autoembotellado, hay un comportamiento muy curioso y es que continuamente están sacando botellitas de agua y las están aquí a vaciarlas, cosa que es bastante curiosa, pero que, bueno, que no nos cunde para nada. Así que esta la vamos a poner, desde luego que sí. Cromwell nos decía que los dormitorios y el váter y la zona de comedor, si la cerramos, reciben una bonificación por zona cerrada. La verdad que no tenía ni idea, sería interesante plantearlo, así que vamos a hacer eso también en este mismo episodio. Luego Anderson nos proponía un sistema muy interesante de la escalerita para bajar la temperatura de este géiser, del agua del géiser. La verdad que se la vi a Psycho en un directo y se la vamos a copiar del tirón a ver si funciona bien. Además tuvo algún problema y creo que hemos aprendido un poquito, aprendí un poco de verlo, ¿no? Él lo hizo con un material aislante y no había un buen flujo de calor, con lo cual utilizaremos el que mayor coeficiente de transmisión térmica tenga o como se exprese. Yo en física soy un profano, me encanta, pero soy un profano. Bueno, además Rae nos decía que habría que darle prioridad a la recogida de comidas, o sea, guardarlo aquí porque los Hatch se nos están comiendo la comida. Eso es importante, lo vamos a hacer también enseguida. Luego, por ejemplo, nos decía Samu-chan también, un poquito también como Anderson, nos proponía el tema de bajar la temperatura y aparte pues separar por un lado con el agua tenemos H2O, hidrógeno y 2 de oxígeno. Entonces con el ElectroRiser vamos a sacar el oxígeno por un lado, generaremos hidrógeno que trepa hacia la parte alta y luego con ese hidrógeno acumulado ahí produciremos energía. En principio debe funcionar bien porque estamos gastando muy, muy poco, estamos consumiendo lo mínimo posible y debería, bueno, pues ayudarnos, ¿no? A no tener a un colono aquí dándole los pedales de continuo. La verdad que va a ser interesante, incluso quizá podamos ampliar un poquito más el sistema de la colonia siempre y cuando no nos requiera que los colonos se dediquen exclusivamente a mantenerla en vida, ¿no? Sino a hacerla crecer un poco. Bueno, además nos decía por ejemplo Lord Brian, dice, no sé por qué me gusta este juego, me pasa igual. Lo veo y digo, qué cosa más tonta de juego, ¿no? Qué cosa más simple, pero es que luego te pones a jugar, se te pasan cuatro horas y es que no te lo explicas, pero es una pasada. Luego Loquitaz nos decía básicamente lo mismo, que esto hay que cerrarlo también, así que vamos a cerrar esta zona y esta de aquí también. Y luego, por ejemplo, nos decía Jorge que por qué no hacemos pan de gusanos. Bueno, pues el pan de gusanos sí que tengo claro porque no lo estamos haciendo y es porque aunque la comida rinde el doble, ¿veis? De 500 calorías le aportamos 50 kilos de agua. 50 kilos de agua quiere decir que estamos bajando por agua continuamente, a recoger agua de aquí y aparte pues que requerimos estar cocinando. Entonces, ya que la comida sigue siendo bastante de mala calidad, quiero decir, sigue siendo terrible, ¿por qué no darle la comida cruda, hacer que se alimenten de aquí y nos ahorramos el follón de tener que estar cocinando, sacando agua, en fin, toda la historia? Haremos comidas elaboradas en el futuro, pero por ahora ya os digo, cuanto más bajo consumo mejor. Bueno, entonces nos decía Carlos que esto hay que ponerlo en auto embotellado, perfecto, nos decíais que esto tenía que estar en un poquito más de prioridad, por ejemplo, en un 8, en un 8 quizás demasiado alto. Bueno, pero sí, está bien. Vamos a copiar además estos armarios para ampliar hacia aquí, hacia aquí, perfecto, copiaremos este también para ponerlo hacia acá y este, pues, aunque no haga falta, lo copiamos y lo planteamos. Bueno, otra cosa que había que hacer, me dijisteis en comentarios que 5 colonos soportan una de estas maquinitas, vale, pues entonces tenemos 6 y otro más que vamos a traer, nos falta otro generador de estos desoxidadores de algas, entonces vamos a plantearlo inmediatamente hacia acá, que va a generar cierto calor, habrá que mantener el calor a raya. El calor es una cosa muy problemática en el juego porque si te quedas corto del layout de oxígeno, pones las máquinas en marcha y enseguida tienes oxígeno, complementas el layout enseguida. Ves, esta zona está en baja presión, esto lo ponemos en marcha y en un ciclo ya ha recuperado parte de la presión. Lo malo del calor es que el efecto acumulativo es muy, muy despacio, o sea, muy lento, vale, funciona muy, muy despacito, pero una vez que se ha recalentado la colonia se recalienta todo. Estos armarios hay que tener en cuenta que dentro tienen 20.000 kilos. Esos 20.000 kilos se acumulan calor, sacarlo luego es una historia, con lo cual hay que intentar mantener siempre el layout de temperatura muy, muy bajo en previsión de que no nos descuidemos y cuando queramos prestarle atención sea demasiado tarde. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Me gustaría investigar. Para investigar necesitamos agua y esto se ha quedado lejos ya de este tile donde absorbe el agua, con lo cual esto no está funcionando, así que vamos a hacer un trasvase muy sencillito. En prioridad, por ejemplo, sí, vamos a ahuecar esta zona, perfecto, y ahuecar esta exactamente igual. De hecho habría que demoler además esto, demoler es la X, sí, vale. Bueno, ¿por dónde sacamos la cascada esta? Había pensado hacerlo por aquí, pero creo que nos podemos dejar este depósito de agua como una cosa auxiliar en caso de que no nos haga falta en el futuro y podemos plantear la escalerita hacia esta parte, por ejemplo, que funcionaría bastante bien y tenemos un buen tramo. Espero que sea suficientemente larga, eso es lo que no tengo del todo claro, pero vamos a irlo viendo enseguida. Vamos primero a acabar, no quiero perforar nada de pizarrelejía, vale, con lo cual vamos a ir haciéndolo así en cuadraditos, 2x2, 2x2, ojo, 2x2 esto es. Vamos descendiendo poco a poco hacia esta zona y luego plantaremos el tile del material que más capaz sea de transferir calor al terreno, porque básicamente este sistema tampoco es una cosa viable para mucho tiempo, vale, ojo porque aquí me gustaría medir a ver exactamente cómo acotamos. Tenemos 1, 2, 3 y 4, aquí iría un tile, vale, 1, 2, 3 y 4 y aquí debería ir otro. Los transformadores es que no sé si son de 2 o de 3 y aquí puede ser que tengamos un lío en el futuro. Me gustaría muchísimo poder ver el objeto, pero no podemos verlo. A ver, pues es que claro, yo creo que deberíamos hacerlo de hecho hasta aquí por si luego no nos cabe. Me gustaría el tema de los transformadores y toda la distribución colocarla en una línea que no sea de paso, que no sea muy accesible para los colonos, con lo cual creo que más o menos si trazamos por aquí deberíamos tener de sobra. Muy bien, claro, bueno, en fin, ya ahora que iremos cancelando lo que no sea lo que no esté bien planteado. Esto lo vamos a cerrar todo así. Ojo, el material eso, vamos a observar el material que no tengo claro cuál conduce mejor. Tenemos por ejemplo, por un lado, el tema de la bisalita. Esto es un aislante, o sea que no es interesante. Arenisca tenemos, granito, decíais granito vosotros, roca ignia y obsidiana. Bueno, vamos a ver, obsidiana, vamos a comparar. Tenemos aquí el granito. El coeficiente este es 3,39 vatios por metro. Es alto, desde luego que sí que es alto. Obsidiana. ¿Cuánto tenemos? Dos. Bueno, dos es muy poquito. Y roca ignia tenemos por aquí también. Ahí estamos. A ver cuánto tenemos exactamente. Dos. Vale, la arenisca, que tenemos un montón, en principio es este de aquí, tiene un coeficiente de 2,9. Bueno, pues entre el granito y la arenisca lo tenemos claro. Queremos utilizar el granito, desde luego que sí, toda la razón. Así que para allá que vamos. Desde luego cuando lo decís es por algo. Así que solamente lo hago porque podamos observarlo todos un poco, ¿no? Ver por qué estamos haciéndolo con este material y no con otro. Bueno, vamos a primero a plantearlo y luego borramos lo que nos sobre, ¿vale? Dejamos correr el tiempo, que vayan trabajando por aquí, que es interesante. Y todo esto hay que irlo perforando. Luego lo que habrá que hacer, sí, seguro, es recuperar el material antes de que el agua empiece a verterse hacia esta parte, porque si no vamos a tener un lío importante. Y esto lo bloquearemos hacia acá para dejar este depósito definitivamente aislado. Bueno, para trabajar por aquí va a hacer falta mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo. Va a haber ahí una cantidad de trabajo importante. Esto deberemos incluso fregarlo, porque mojarse los pies penaliza a los colonos y no me interesa nada. Vamos a fregar todo esto y todo esto. Venga. Ojo, claro. Uf, madre mía, se me ha ido a mí la olla. Aquí habría que demoler primero esto y luego esto. No le vamos a poner un tile de malla, le vamos a poner una puerta acostada aquí, porque la puerta la podemos mantener o bien abierta o bien cerrada, según nos interese a demanda. Entonces, bueno, si sube mucho el estrés y vemos que alguien se le puede ir a la olla y echar la pota, la cerramos o solamente la abriremos cuando queramos hacer un trasvase. Ahí estamos. Aportamos todo este agua. Perfecto. Y le ponemos la puerta a esta, ahí está, acostada. La giramos con la O y la ponemos hacia allí. Perfecto. Bueno, ya tenemos entonces ahí agua. Vamos a ir investigando una cosa que me parece muy importante, que es la barra de bombero, porque descienden al 75%, un 75% más rápido. O sea, es tremendamente rápido para largos trayectos. Y la pondremos de aquí hasta la parte alta. Se recorrerá toda la zona, básicamente. Aquí recogemos todo este agua. Perfecto. Y enseguida vamos a ir trabajando en esta parte de aquí. Todo esto para ser cavado. Vale. Creo que podemos hacer incluso aquí un pequeño depósito para que acumule cierta cantidad de agua. No sé cómo lo veréis vosotros. Quiero decir, en lugar de que rebose directamente, acumulamos ahí una pequeña cantidad. Dejamos que termine de enfriarse y ya pues vamos estudiándolo. Granito, granito, granito. Vale. Bueno, esto, a ver, tampoco funciona eternamente, porque lo que va a hacer el granito va a ser transferir el calor del agua hacia esta zona de aquí abajo. La zona baja, como veis, tiene bueno, bastante masa, quiero decir, hay muchos kilos. Entonces va a tardar un largo tiempo en calentarse, pero no dudéis que a la larga se va a calentar segurísimo. O sea, habrá que regular muy bien eso, intentar evitar el calentamiento cuanto antes. Esto lo vamos a cancelar allá, porque veis, el agua sigue fluyendo un poquito. No está muy claro que sea buena cosa hacerlo así, así que vamos a ir haciendo poquito a poco. Luego habrá que recoger, por supuesto, todo el material. Lo bueno es que con el estrés al 3% podemos darle a toda leche a esto, que vayan construyendo lo más rápido posible. Y bueno, pues en principio no hay nada que preocuparse. El estrés está bajito, la comida está bien, o sea que ningún problema. Traemos un colono nuevo. Un colono nuevo va a requerir el tema del mobiliario. Vamos a poner aquí una mesa de comedor nueva, por ejemplo, dejamos un huequecito, perfecto. Y una cama, qué menos. Y el colono nuevo va a ser, dejasteis en el capítulo 3 un nombre que me encantó, que era Ikropski, sobre todo por la historia que había detrás, que era una pasada. Delicado. ¿De salud? No. Auxiliar. Vale. Aprendizaje, excavación, inmunidad. Aprendizaje más 6. Burbujas. Es que es muy interesante, aunque tenga menos stats, va a aprender súper rápido. Come más y es en arcoléptica. Bueno, quizá lo peor sea el tema de la decoración. Pero creo que vale la pena. Creo que es un muy buen colono y va a funcionar muy, muy bien. Bueno, pues aquí llega. Perfecto. Con sus rulitos le vamos a cambiar. Va a ser Ikropski, porque es el nombre que teníamos ahí pensado, el que dejasteis en comentarios con una historia que además me partí de risa. Ikropski. Espero escribirlo bien. Juraría que era así. Vamos a ver si era así o no era así. Enseguida nos daremos cuenta en cuanto revise los otros vídeos. Todo esto lo vamos a ir perforando. Perfecto. Vamos a acabar un poquito más por aquí. No, por aquí, quiero decir. Ahí estamos. Y abrimos hueco. Habría que ir limpiando, por supuesto, todo esto. Esto quiero aspirarlo al mismo ritmo al que lo fabricamos. Otra cosa. Cerrar las habitaciones, que es algo que habéis propuesto que me parece muy interesante. No sé si funciona o no, porque nunca lo he probado, pero deduzco que si lo habéis dicho además varios es porque, vamos, tiene todo sentido el mundo. Esto cerraríamos por aquí y en principio podríamos acotar esto hacia acá directamente y ya está. No hace falta... Sí, podemos hacer o ampliarlo hasta el final. Me da un poquito igual. Vamos a ampliarlo. De hecho, lo vamos a hacer mejor. Si cerramos hacia acá, nos cuenta. Quiero decir, esto lo vamos a hacer con granito. Vamos a hacerlo con una arenisca. Aunque el granito es más bonito incluso. Venga. Llegamos hasta el final y con este llegaremos hasta el final también. Es verdad que ahí se va a acumular un poquito de CO2, pero con esto entiendo que estamos acotando zonas ya. Bueno, vamos a cancelar estos bloques para poner ahí una pequeña zona de filtrado de CO2. No quiero que se acumule mucho gas. Aunque es verdad que el aseo es muy difícil que crezca más allá de donde lo estamos viendo. El tema de la escasez de alimentos va a ser algo que vamos a estar viendo toda la serie porque no quiero que se nos vaya de las manos. Vamos a producir siempre lo mínimo posible. Eran 4 para cada uno. Tenemos 7, serían 28. Aquí tenemos 20 en este lugar. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pongamos uno más por si acaso o dos más y listo. Como veis, esto va refrigerando la zona poquito a poco. El frío va cayendo hacia la parte baja y va bajando la temperatura. O sea que por ahora está funcionando bien. Lo que no tengo claro, habéis propuesto un sistema, creo que fue en Discord. En fin, hay tantas redes sociales que no sé si me lo habéis dicho por Steam, por Discord o por dónde. Crea una decoración para la zona de cultivo que nosotros no podemos hacer porque la amontoné mucho. Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño defecto por esa parte. Sí que es verdad que, a ver, podemos, por ejemplo, demoler esto aunque sea un poco trabajoso y este también vamos a demolerlo y demolerlo. ¿Es con la X? Así, vale, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser integrar aquí unos cuadritos que si bien no es la mejor solución, bueno, pues al menos va a conseguir que no penalicemos tanto, ¿no? Al menos deconamos un pelín y algo es algo. Almacenes compactos, luego colocaríamos yo creo que un par de ellos. Dejamos espacio para más cuadros, ¿vale? Perfecto. Y otro aquí y otro aquí. Y guardaremos, en realidad, aquí bajo todos los materiales y ya está. Armarios nos van a faltar más, ¿eh? Para recoger todo lo de allí arriba que se va a producir muchísimo material y hemos investigado ya la primera cosa. Juraría que sí. Sí, perfecto. Bueno, pues ahora mismo estamos con la barra esta de bomberos, ¿eh? Para descender a toda leche. Bueno, oxígeno debería estar bastante bien en layout, sí, de hecho estamos incluso, ¿veis? Presionándolo para que descienda por toda esta zona. Estamos comprimiendo este dióxido de carbono y eso va a ser buena, buena historia también. Venga, los cuadritos, toda la cosa, me gustaría, eso sí, priorizar, me vais a perdonar, le digo a ellos, a los colonos, que esto lo hagamos un poquito más rápido, ¿vale? El último tramo, si queréis, sí que lo podemos dejar para cuando toda esta gente, todo esté ya perforado. Ahí estamos. Pondremos incluso aquí un uno y otro uno, porque no quiero que abran esta zona antes de tenerlo todo listo, sino el que esté trabajando por aquí recogiendo material se va a quemar los pies, quizá necesite atención médica, en fin, toda la historia y no estoy muy por la labor. Agua nos queda tan poquita por aquí que vale la pena intentar recuperarla, ¿eh? Vamos a aspirar todo esto. Aspirar y fregar. Venga, poquito a poco, limpiando al mismo tiempo que construimos. Vamos fabricando todo esto, es de granito, ¿verdad? No lo hemos cambiado, ¿verdad que no? Granito, vale, perfecto. Incluso le da una pequeña puntuación a la decoración, ¿eh? Algo bueno, irrisorio. Sí, bueno, le da un poquito, no está mal, ¿eh? Desde luego que sí, no está mal la cosa. Estas zonas de decoración van bastante bien, de hecho el estrés está al 4%, mientras el estrés esté bajo, no hay que preocuparse por nada, ni por la comida, ni por nada de nada. O sea, podemos ir tirando millas aquí tranquilamente y va a funcionar. Aquí el hatch, ¿se está comiendo estos recursos para soltar un poquito de carbón? Creo que no, mejor vamos a ir recogiéndolo todo, poco a poco. Perfecto y listo. Bueno, comidas, ya os digo, tenemos suficientes, aunque nos salte este alerta cada 2x3, es que no tenemos una nevera para tenerlo todo súper refrigerado, así que no interesa producir en masa. Aunque tengan para comer al día y esté la siguiente tanda de cultivos como esta, por ejemplo, lista para ser cosechada, aquí no hay ningún problema. Ya podemos sembrar toda esta parte de aquí, está funcionando muy bien el wishworth en esa parte, con lo cual, pues oye, estupendo. Aquí tenemos que seguir limpiando, ¿eh? Aspirar, aspirar y limpiar. Vale, ahí tenemos un poquito fastidiado el tema del oxígeno, no pasa nada. Perfecto, aquí nos queda el hueco para ser construido. Bueno, a ver, en el siguiente ciclo va a ser imposible, quizá en el ciclo que le sigue a este que vamos a empezar ahora, podamos rematar ese proyecto que sería interesante tenerlo cuanto antes. Esto vamos a copiar los ajustes, lo vamos a poner aquí y aquí vamos a hacer lo propio, aunque es verdad que no están llenos ni van a estarlo en largo tiempo, pero bueno. ¡Ojo! Esta cama, claro, y Kropski está durmiendo ahí. Pobrecillo, pues sí, vamos a ver, vamos a acabar esto de aquí, claro, para que pueda tener un sitio donde acostarse, que menos. Y el alga deberíamos excavarlo también. Vale, perfecto. Luego esta zona, bueno, habrá que cavar un poquito para poder rematarla. Incluso podemos sacar de aquí todo este mineral, pero si lo sacamos de ahí, hay un lío luego que es que tenemos que llevarlo a un almacén. Esta obra maestra me gustaría mucho poderlas mover del lugar, pero no es posible. Y es verdad que para cerrarlo como sala tenemos ahí un problema con esto. También, por otro lado, la sala luce muy bonita, o sea, no hay ningún problema. Lo peor que hay es que hay un aseo y un colono mal vestido, ¿no? O sea, que es una zona que realmente creo que sube la moral de la gente. Tenemos ahí al bono del colono Martínez pegándolo en las ruedas siempre, pero con una rueda somos capaces de mantener toda la colonia en vida, o sea, viva básicamente. Me parece bastante bien la cosa. Esto está sumergido. Vale, deberíamos mantener esta puerta abierta. No, de hecho no. Vamos a mantenerla cerrada por ahora, porque no vamos a acumular agua hasta dentro de un largo rato. Trabajamos todo esto. Ahora me imagino que enseguida se podrán recoger material, pero hay que tener en cuenta que hay una cantidad de material ahí que da miedo verlo. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. No quiero que me perforese este bloque, ¿vale? Vamos a cancelarlo. No quiero que se vierta agua antes de que estemos listos para ello. Eso es. Perfecto. Bueno, investigación completada. Pues vamos a priorizar algo que va a hacer que trabajen más rápido, sobre todo recogiendo el material, que es la barra de bombero, a prioridad 8, por encima del tema de la comida y todo, y que venga desde aquí hasta aquí abajo. Perfecto. Porque ya veréis que va a dar risa verlos trabajar, verlos bajar por ahí. Lo hacen a una velocidad que da miedo. Venga. Trabajando, trabajando. Eso es. Construyendo toda esta barra. Enseguida van a empezar a utilizarla. Es que descienden un 75% más rápido. Luego creo que suben un 50% más lento, pero nosotros para subir tenemos siempre lista la escalera por aquí. El problema, que es muy fea la barra. A mí me gusta. Es dórata y todo y queda súper chula, pero a ellos le parece bastante fea, ¿no? Bueno, mientras mantengamos el resto de la colonia bien decorada, no va a haber ningún problema. Nadie va a penalizar, ni se va a volver excesivamente loco. Podemos incluso, nuestro decorador ya ha ido pintando de algún cuadrito, ¿vale? Aquí es que queda material por recoger, con lo cual aún no se va a apreciar. Y tampoco es que vaya a cambiar mucho la zona, pero bueno, en fin, algo salgo. Obra maestra, obra maestra. O son más 40. Aquí tenemos el Wishwork, que aún nos da un poquito. Y la escultura es un más 20. Escultura mediocre. A ver si tenemos en trabajo de arte a alguien que no sea especialista en arte. Y Kropski, ¿has hecho una escultura? Pues no, es para Psycho, que es el que más nivel tiene. Tiene un 5, de hecho, que no es un más nivel. Bueno, vamos a ver. Esto, no sé si lo habréis oído. Ha sonado el aparato. Esto lo vamos a poner en prioridad 1. Sí, me parece lo podemos mantener ahí, no hay ninguna prisa. Lo que nos interesa sobre todo construir esta zona. Ya tenemos la barra. Mirad qué rápido bajan. Uy, es que ni se ve. ¿Veis? Súper rápido el movimiento. Bueno, pues idóneo. Desde luego que sí. Vamos incluso a cancelar. ¿Ven a recoger material? Eso es. Venga, un poquito de todo. Hay que recogerlo básicamente todo lo que hay. Le vamos a dar incluso un poquito más de prioridad a esta zona de aquí arriba. Es que ya os digo, si abrimos el tema del conducto este, no. Primero, vamos a ver. Vamos, de hecho, a cancelarlo primero, en pausa, y lo ponemos de nuevo. El tema de la aspiración lo ponemos en una prioridad 7, justo por debajo de la acumulación de comida, por ejemplo, y luego todo esto para ser recogido. Es que si abrimos este hueco, va a haber agua por aquí caliente fluyendo hacia la parte baja y eso, algún color no se va a quemar los pies y vamos a tener un lío y no me apetece, la verdad, que lo más mínimo. El tema de útiles, tenemos el hidroventilador y la placa cambia temperatura. Esto es muy interesante, pero no tengo del todo claro cómo funciona. Tendré que investigarlo, tendré que ver ahí algún layout, alguna historia que haya por ahí, porque no acabo de... Bueno, es que nunca lo he probado, no tengo realmente como marcha eso. Aquí quizá los wishward estarían bien para impedir que este calor, porque aquí esto se va a acumular mucho calor, se nos vaya de madre. Entonces habría que sacar wishward. Luego es posible que hagamos aquí un tile aislante, que toda esta línea de aquí sea aislante, para que si esta zona se recalienta, se quede el calor arriba. Aunque ya os digo que el agua es una cosa un poco complicada, porque a la larga el terreno se va a calentar y dejaremos de refrigerarla. No sé exactamente cómo nos va a ir eso. Esto es Neutronios y el Neutronio tiene unas características un poco así en plan random, que básicamente lo que quiere decir es no lo puedes tocar, no lo puedes tocar, lo hagas lo que hagas. Pero bueno, no nos hace falta romper el géiser, ni trabajar allí, ni ninguna historia por el estilo. Esto está puesto para ser construido, vale, perfecto, pero estamos en otras cosas, lo cual me parece bien. Así que perfecto. ¿Qué le da la rueda? Vamos a ver si el que le da la rueda es el que realmente puede generar energía. Letismo 10. Tenemos a Eusebio. Eusebio, dale a la rueda, se hace falta, si eres una máquina. Y Kropski, por favor, no. Y Cristóbal Corono, casi casi que tampoco. Con un 9 me parece bien. Está bien, eh. Que cuanto más, bueno, más habilidad tienen, menos les cuesta producir la energía. Aunque Liluch está generando energía por encima de lo requerido. Está llenando la batería hasta el tope. Vale, bueno, pues nada, que la deje cargada. Quiero decir, se gasta tan lentita que no importa para nada. 750 kilocalorías y tenemos todo esto para ser cosechado. O sea que en principio no va a haber problema. Lo que pasa es que estamos priorizando mucho el tema de recoger toda esta porquería. Vamos a darle quizá un poco de prioridad, al menos de forma momentánea a esto. Le ponemos un 8 también para que no nos falte comida. Eso es, la comida es importante. Al menos estas líneas, ¿no? Perfecto. Básicamente que tengan comida para el día. Que no penalicemos mucho por estrés, aunque el estrés está al 0%. O sea, están menos felices como perdices. Aquí no hay nadie estresado, están todo el mundo súper tranquilo, todo aquí no pasa nada, buen rollo. Pues estupendo. Siempre habíamos penalizado un montón y teníamos a los colonos trabajando en la rueda para suministrar energía a las camas de masaje. En fin, quizá hayan balanceado un poquito más el juego, ¿no? Porque no, dudo que lo estemos haciendo tan, tan bien. Seguramente habrá cambiado eso y resulta más sencillo ahora. Alguien subió de nivel, lo he escuchado por ahí, no sé quién será. Y esto debemos construirlo rápidamente. Venga. En cuanto podamos, no podamos recoger más material, se dedicarán a eso. Pero es que el material, mirad aquí, hay un montón de kilos. Tenemos aquí, por ejemplo, roca ígnea, 2.000 kilos. Para llevarse 2.000 kilos, si son 600 y 600 kilos cada aporte, me parece una pasada, pues ha dado un buen rato. ¿Está fluyendo el oxígeno hacia arriba? No. A duras penas. Cero, diría. Podemos incluso acabar esta zona de aquí para darle un poquito más de flujo para que este oxígeno pueda ir acumulándose por toda esta parte. Y aquí que tenemos oxígeno, un poquito de oxígeno más agrupado, dióxido de carbono. Aquí tenemos hidrógeno, pero este hidrógeno no dudo que lo utilicemos en principio. Vamos a producir el nuestro propio. Y aquí tenemos, ojo que esto no había visto, oxígeno contaminado y agua sucia. Vale. Es decir, hay agua sucia. Es interesante, pero no demasiado. Y aquí vi, no, ¿dónde fue? No recuerdo. Vi algo raro por el mapa, pero no recuerdo exactamente dónde fue. Creo que fue aquí abajo, ¿no? Avanzando un poquito fuera de cámara porque quería hacer una prueba. Sí, pues es un pequeño spoiler, pero aquí había algo que no sé lo que era. Luego cuando bajamos a por los Wilkworth lo iremos estudiando porque había un aparato que no había visto en mi vida. En cuanto a CO2, ¿estamos acumulando aquí debajo por culpa de que esto no está funcionando? No, realmente es mínima la cantidad. Pues vamos a ponerlo para fregar de todas formas para que en caso de que haga falta se pueda poner en marcha y listo. Ojo, aquí tiene que venir el suelo cultivable. Suelo cultivable, suelo cultivable. Aquí vendrán las semillas y aquí vendrá el fertilizante en principio. Vamos a copiar este sitio también. Copiamos ajustes, pegamos, pegamos y haremos... Bueno, este no hace falta, pero no nos cuesta tampoco dejarlo así. Venga, más material. Creo que deberíamos también hacer una cosa por esta gente y es cancelar o, mejor dicho, demorar este de aquí y hacer una escalerita que pueda recorrer esta zona porque va a ser bastante más rápido. Desde luego que sí. Venga. Tampoco hace falta poner una barra de bomberos. Creo que no hace... Bueno, pueden venir por aquí, por aquí. Habrá que verlo. Quizás nos interese en el futuro. También podemos mover el lavabo hacia esta parte interior tranquilamente y eliminarlo de ahí. No habría ningún problema. Bueno, vamos a irlo estudiando poco a poco. Claro, una barra de bomberos por aquí haría que este descenso también fuese muy rápido. Imagino que nos haría falta en realidad por todas partes. Luego decoramos para compensar la fealdad de esa barra y ya está. Quiero poner aquí un brezo. Vale, perfecto. Y esto lo tenemos casi. Nos falta fosforita. Vale, pues hay que meter la fosforita en algún lugar. Esto estará elaborado dentro de muy poco. Vamos a ver enseguida cómo terminan de construir esa zona. Y comida a 5.000 kilocalorías suficiente. O sea, no para todos, pero alguien habrá comido ya. En fin, no hay que preocuparse por esa parte. Ciclos a toda pastilla con el estrés al 1%. Y Kropski es el más estresado y muy poquito. Y Kropski de decoración monótona. Vale, porque está trabajando mucho en traer material hacia esta parte. Luego realmente va a dejar de penalizar por eso. Y seguimos teniendo material. Eso es. Me gusta que recojamos todo lo que hay por el suelo. Antes que decorar hay que... Quiero decir, antes de pintar un cuadro bonito hay que quitar la porquería del suelo. Si tienes un cuadro muy bonito y el suelo está lleno de porquería, pues ¿de qué sirve, no? Esto vamos a priorizarlo un pelín, que quiero que los construyan para poder meter aquí las semillas. Perfecto. Y aquí meteremos el tema de agricultura, que sería fertilizante y fosforita. Para acá. Eso sí, tenemos un sitio donde llevarlo. Si no, no estamos trabajando. Y ya está esto casi, casi listo para enseguida ponerlo a funcionar. Venga. Me gustaría también de otra forma abrir esto y poder poner una puerta por si en algún momento dado queremos bloquear esta parte y dejar de acumular agua. Desviarla hacia esta zona o que, bueno, tenga sobrepresión y se quede bloqueado tranquilamente el géiser. Porque quizá no nos interese tenerlo funcionando a toda pastilla todo el rato. Entonces habrá que ver qué hacemos. Pronto vamos a perforar ahí en cuanto se lleven este poquito material. Esta obsidiana nos la podemos llevar y ya está. Nos quedaría esta roca ígnea y listo. Bueno, pues estupendo. Quiero entonces construir una puerta por aquí. Para eso habría que cavar primero en esta zona. Abrimos este hueco definitivamente. Sacaremos esa planta. Le vamos a dar a todo esto un poquito de prioridad. Vamos a darle un 7 para hacerlo ya mismo. Perfecto. Y en cuanto quitemos esto de aquí, planteamos ahí una puerta y abrimos el géiser. De hecho, esto habría que hacerlo con bastante prioridad también. Vamos a darle un 9 porque cuanto menos tiempo estemos por ahí, mucho mejor. Vale. Ojo que el agua está caliente. ¿Cómo? Pues muy, muy caliente. Y la puerta hermética. Hay que quitar esta planta primero. Venga. Se van a quemar los pies. Es lo que no me gusta. Abre el agua. Va a fluir un poco hacia acá y un poco hacia allá. No hay tan poco problema, ¿no? Realmente podemos dejar que fluya hacia los dos lados y cancelar esto. Lo único que no tenemos es la posibilidad de parar esto en un momento dado y decir que queremos, bueno, que no queremos aportar más agua. Eso puede ser delicado en algún momento dado, pero incluso podemos, sí, podemos cerrar por aquí y que la sobrepresión se produjese en esta zona también tranquilamente. A ver la temperatura, que es lo que más me interesa. Tenemos el agua aquí a 55 grados. Está muy baja. Y veis, vamos bajando y va perdiendo temperatura conforme descendemos. Bueno, aquí es que por lo visto había agua acumulada. 50-61. Vamos a observar el layout, que va a ser lo interesante ver cómo estos bloques se calientan a muy, muy buena velocidad. Ya veis que enseguida absorben el calor del agua, le están enfriando un poquito y la empezaremos a verter por aquí hacia aquella parte enseguida. Vale. Bueno, creo que nos interesa plantear aquí un wishward, ¿sí? Porque aquí va a generar cierta, una cortina de calor que va a ir ascendiendo. Ya veis cómo el calor va saliendo de ahí. Es que un geyser es mucho, mucho, mucho calor, ¿eh? Y mirad cómo toda esta roca que hemos minado y hemos traído aquí estaba caliente y está recalentando ligeramente la zona. A ver, no es nada preocupante, pero me gustaría poner wishward básicamente cerca de todas las cosas que generan calor. Uno allí, otro allí. Aquí tenemos uno ya, que este está funcionando. Y en principio, pues, esta zona no me gusta. Está aportando calor. Deberíamos hacer una parada de aislante aquí cuanto antes para evitar que esta zona siga recalentándonos la base y lo vamos a ir planteando enseguida. Eso sí, me gustaría primero, en el tema de la base, poner una barra de bombero que descienda toda esta zona hasta aquí. De hecho, incluso más. Quiero llegar hasta el fondo de esta zona. Por ejemplo, hasta ahí. Vale, la escalerita vendría también recorriendo lo mismo para poder subir. De hecho, ¿por qué no bajará por este wishward directamente? Perfecto, vamos a ir planteando esta serie de movimientos. A ver, lo hacemos de fuera de este layout mejor. Eso es. Ponemos una escalerita para bajar a por este también y bajaremos a por el de allí bajo. Vale, también descenderíamos, por supuesto, por este wishward. Vamos a tener que cavar un poco por aquí. La tecla de cavar es la G. Vale. Pues cavaríamos, cavaríamos y tendremos una pequeña escalerita para recoger ese wishward. Recogeríamos este de aquí. Todos, todos, todos. Los queremos todos. Más vale tenerlos en base y no saber qué hacer con ellos que quererlos tener y que estén a tomar por saco de lejos. Vale. Venga, pues nada, a trabajar por ahí. El agua, vamos a observarla, a ver qué tal. Esto está ya a 57 grados el bloque. Aquí tenemos el agua a 54 grados. Y en la parte baja la tenemos a 47 y perdiendo temperatura. Bueno, perdiendo temperatura durante un rato. Yo os digo esto en el futuro. Veremos a ver cómo lidiamos con eso porque, como veis, el bloque se va recalentando y al final se va a montar el cirio. Se va a calentar el suelo. En fin, no sé cuánto tiempo sobrevivirá esto, pero sí, va perdiendo calor bastante rápido. ¿Quizá la cascada es demasiado corta? Pues no lo sé. Espero que no. Vale, si me voy a worth. Al menos que vaya aportando un pelín de fresquito por ahí, habrá que poner más. No creo que llegue a compensar toda la generación de todo el calor que emana el geyser. No sé exactamente qué capacidad de absorción de calor tiene esto. Puede decir menos 10 vatios por segundo o lo que sea, pero no tengo ni la más remota idea, la verdad. ¿Lo podemos comprobar, por ejemplo, aquí? Juraría que no. ¿Wishword? Es que no, no nos dice nada. Bueno, habrá que mirarlo en la wiki porque me imagino que por algún sitio estará especificado. Esto vamos a plantarlo también. Vale. Y quiero otro wishword hacia acá, que además nos sirven para decorar. O sea, es que es dos por uno. Plantamos, plantamos y plantamos. Ya os digo, aunque el tema de la temperatura por ahora esté muy, muy bajo, no hay que permitir en ningún caso que se nos vaya de las manos. Porque una vez que se dispare, es que tiene un efecto colchón muy, muy importante. En el momento que se dispara ya es tarde para hacer nada. Vale, hemos recobrado esas semillas. Casi. Estas de aquí también, sin necesidad de plantear esa escalerita. Bueno, pues oye, me parece bien. Perfecto. Wishword, wishword y wishword. Ahí estamos. Por lo menos con esto compensamos la producción de calor de la batería. De hecho, lo iremos refrigerando, me imagino. A ver, sí. Se va refrigerando. Perfecto. Mientras no se nos congele, cosa que veo bastante poco factible, no habrá problema. Y este agua está bien estancarla aquí, creo, porque conseguimos que se reduzca su temperatura. O al menos tener como una especie de, bueno, de sitio donde podamos ir reduciéndola ligeramente. Sí que creo, ahora que lo estoy viendo, que esto debería ser un bloque aislante del todo. De avisalita, por ejemplo, este y este. Porque si no, estamos emanando una cierta cantidad de calor. Es decir, la parte baja que no tiene mucha gracia. Ahí está. Estamos saltando calor. Quiero que se quede dentro del terreno lo más posible. Luego, por aquí, ya veremos a ver cómo lidiamos con esto. El agua está bien más fresquita, juraría. 33 grados. Bueno, pues sí. Sale a 92 y va descendiendo. 90. Bueno, pues genial la idea. Vamos a ver cuánto aguanta, cómo es sostenible. Pero me parece muy buena cosa. Deberíamos, como os digo, plantear aquí una zona de bloque aislante para evitar que el calor se nos siga yendo de las manos. Avisalita, hay 1000 kilos. No hay mucho. Vamos a hacer un bloque aislante de cualquier otro material. La arenija tenía demasiada transmisión. La roca ígnea. Térmicamente reactivo. ¿Eso qué quiere decir? No lo sé. Pero bueno, vamos a plantearlo por aquí. Lo suyo es aislar esta zona. Ojo con los gérmenes. No quiero tener líos con ellos. Vale. Podríamos ampliar el comedor. Yo creo que camitas nos van a caber otra más, pero podemos hacer otro nivel en la parte alta. Con lo cual, eso no es ningún problema. Vamos a ver dónde podemos acotar este calor. Por ejemplo, por aquí me parece un buen lugar. Sacaremos este agua. Pues sí, no me parece mal. Vamos a ir acotando por aquí. No quiero líos, no quiero calor que se nos mezcle en el interior de la colonia. Vale. Con lo cual, todo esto acotaremos por aquí, por aquí y listo. Vale. Por supuesto, vamos a ir perforando para llegar hacia esa zona. Todo esto vamos a perforarlo. Vamos a perforar así como en plan del tirón. Acumularemos mucho material, pero no pasa nada. Y ojo porque aquí hay agua y no hay poca agua tampoco. Hay una buena cantidad. Vamos a ir por ahora trabajando hasta allí. Vamos a dejar el resto sin transvasar y haremos quizá un tile para traerlo por aquí hacia el depósito de agua. O lo dejaremos discurrir por ahí. Me da un poquito igual, la verdad. Habrá que ir estudiando exactamente dónde. No hay problema. Esto creo que lo vamos a demoler para poder cerrar esto como una habitación más y que no les afe esto cuando esté la puerta cerrada. Aunque creo que esta permite la visión, ¿verdad? Entiendo que sí. Esta permite la visión y quizá no nos aísle de la... Quizá deberíamos poner otra. Encierra áreas. Bueno, en principio sí. En principio sí. Vamos a irlo viendo. Vamos a plantear. Entonces aquí esta puertecita, ya os digo. El bloque transpirable lo hacemos de mena de hierro. Es que no nos da de decoración tampoco nada. Vamos a guardar la mena de hierro por si acaso. Perfecto. Y lo que vamos a hacer va a ser plantear ahora más cuadros. Creo que la decoración tiene que seguir mejorando todo el rato. Un lienzo en blanco que vamos a poner en la zona del servicio. Que esto que no quede justamente simétrico es una tontada, pero me da un poco la lata, la verdad. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, en estas camas... Bueno, sí, puede ir ahí. ¿Por qué no? Perfectamente. Unos cuadritos para mejorar el aspecto de esa área. Estrés al 9%. Vale, no está mal. Quiero decir, está bastante contenido, aunque ha subido ligeramente. Se nos ha descompensado un pelín. Esta zona igualmente podríamos decorarla con algún cuadrito más. Por ejemplo, por aquí, por aquí. Y aquí pondríamos otro. Básicamente, más vale que sobre decoración a que nos falte. Esto, cuanto más bonito esté, mucho mejor para todos. Cuadros, cuadros y más cuadros. Y otro cuadro y otro cuadro. Y así hasta el infinito. Esto no va a parar nunca. Vamos a colocar otro por aquí, que yo creo que les vale la pena. Y en la zona del comedor incluso, pues es posible que pongamos unos para tapar esta tubería que, en fin, no se ve demasiado agradable tampoco. Bueno, pues oye, ni tan mal. Ahí que vamos. Cuadros, cuadros, perfecto. Acumulando agua aquí. La tenemos a 40 grados. A ver, es una temperatura un poquito alta, pero no está mal tampoco. Puede funcionar. Esto está liberando un poquito de calor. Como veis, esto se ha recalentado y ya empieza a emanar cierto calor hacia la parte baja. Tenemos muy poquito terreno por aquí. Quizá deberíamos bloquearlo por esta parte. Construir una serie de bloques ahí. No sé, habrá que irlo estudiando. No lo tengo muy, muy claro. No sé si funciona exactamente como vosotros pretendíais o vosotros me aconsejabais que tenía que funcionar. Creo que sí, que más o menos está marchando porque el agua, a ver, 39 grados y bajando me parece bastante, bastante bien. Por lo menos por ahora. Bueno, a ver, la base estamos, sí, reduciendo la temperatura ligeramente. Creo que no, no del todo. Necesitamos traer más wastewater. Vamos a comprobar si hay semillas. Semillas de water. Hay cinco. Bu, pues esto es un lujo. Vamos a ver, mobiliario. Quiero que esté todo fresquito, fresquito, fresquito. ¿Dónde ponemos otra? Pues por ejemplo podemos poner una por aquí para refrigerar un poco esta zona. Podemos colocarla incluso hacia aquí para que aporte un poquito de aire frío hacia esa parte de arriba. No lo sé, lo vamos a ir estudiando a ver exactamente qué tal marcha. Aquí podemos colocar otro para refrigerar un poco el depósito este de agua, aunque dudo que nos haga falta. Y creo que no aportaría mucho. A ver, esta zona está muy fresquita. Sí, en principio no haría falta. Tenemos que haber puesto este suelo también de tile aislante. Aquí tenemos ¿cuántos grados? 29. Bueno, es muy poquito realmente. He visto objeto enterrado. Serán hatch, ¿verdad? Imagino. Bueno, aunque quizá puedan ser semillas también. La verdad es que si aparecen semillas a veces por ahí aparece un poco de todo. Creo que también deberíamos bajar la temperatura ligeramente. Vamos a poner el layout de temperatura de esta zona va a ir subiendo un poquito porque aporta cierto calor esta roca de aquí debajo. Entonces vamos a poner un florero aquí dentro que baje un poquito la temperatura de toda esta área también, incluso más cercana a la puerta. Vale, vamos a poner aquí un wishworth. Inmediatamente. Perfecto. Periodo 8 y plantado. Vale. Bueno, por aquí vamos eso, acotando esta parte. A ver si conseguimos que este calor nos siga entrando hacia la base. Y básicamente pues haremos eso, una especie de pared de aislante por todas partes. Estamos llenando esto de material. Nos va a dar falta pues la tela de estos almacenes compactos. Pero en fin, todo lo que haga falta, quiero decir, son gratis prácticamente. Vale. Un montón de semillas. Semillas las guardamos aquí si no recuerdo mal. ¿Sí? Vale. Pues oye, ni tan mal. Perfecto. Luego otra cosa que he estado probando fuera de cámara también, que la verdad que no ha funcionado en ningún momento. Es a escasez de alimentos. Bueno, esa alerta va a seguir sonando y va a seguir sonando y va a seguir sonando. He probado a meter en el agua caliente, por ejemplo, un armario, llenarlo de hielo y luego romperlo para que el hielo se expanda y se quede por ahí por todo el agua caliente. Y en teoría, conforme el hielo se va calentando, el agua se debería enfriar. Pero no he notado ningún efecto así a largo plazo. No sé vosotros qué pensaréis si funciona o no funciona. Yo por lo menos no he conseguido que el resultado fuese satisfactorio. Casi lo digo. Vale. Este wishworth debería ir bajando la temperatura de esto de aquí. Pero yo creo que va a ser imposible. El agua a 39,3 grados. Perfecto. Al menos no irradiamos mucho calor hacia la parte alta. Creo que un wishworth aquí sería bastante worth. Además, valga la redundancia, un wishworth aquí y quizá otro más aquí y otro ahí. Y lo que haga falta. Venga. Sí, es que lo suyo sería que el calor no se escapase. No sé si esto que estoy haciendo va a ser un poco tontería, pero quizá bloqueando por aquí y dejando una puertecita podemos aislar este calor en esta zona y que no parte de ahí. O sea, que no pase de ahí, básicamente. Agua a 32 grados. Perfecto. Vamos acumulando bastantes kilos. Uf, madre mía, cómo estamos de la garganta. Bueno, pues oye, ni tan mal. Sigue metiendo la presión. Tenemos aquí mucho agua y hemos conseguido... Ahí, ahí estamos. Yo creo que de producción de agua vamos a andar un poquito escasos. El estrés al 0% creo que permite mantener esta puerta abierta sin ningún problema porque nadie va a echar la pota y a llenar todo eso de porquería. Copiamos ajustes, los pegamos, copiamos ajustes aquí, los pegamos también. Aquí y aquí y listo. Bueno, genial. Vale, perfecto. Más plantitas. Nos hará falta otro color. No lo vamos a traer enseguida, pero por ahora no hay prisa, creo. Vale, hemos recogido por ahí más material. Perfecto. A ver qué tal el layout de oxígeno y de CO2. Aquí está delicado. Porque, claro, reciclar todo este CO2 sería inabarcable para nosotros. A ver si vemos... Esto es lo que os digo. Vimos roca ígnea. No sé aquí exactamente lo que habrá luego. Diamante. Está bastante bien. Ah, esto es lo que vi. Probando fuera de cámara. Fue un poquito spoiler, ¿eh? Me dio rabia porque esa sorpresa que me llevé yo al verlo, la verdad tenía que haber sido dentro de cámara. Pero tenemos un anulador térmico antientrópico. Y no sé lo que es. ¿Anulador térmico? Bueno, entiendo que anulador térmico será un refrigerador, ¿no? Por eso esta zona está fría. Antientrópico. Entropía sé lo que quiere decir, pero no lo sé. Creo que es un nombre simplemente así como un poco chistoso, ¿no? Con un toque así de lo que quiere decir en realidad, pero más chiste que otra cosa. Vamos a poner aquí este suelo, este bloque, que además va a ser de arenisca, que es lo... No, de granito, que es lo que más nos decora. Este suelo de granito, por favor. Salvo este de aquí. Ya nos ha caído por ahí agua, ¿eh? Pues de perdidos al río. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a abrir esta. Hay muy poquitos tres. Se van a mojar los pies. Yo creo que en lugar de ponerse de mal humor se van a echar unas risas y todo ahí. Que sería la historia. Y esto lo vamos a poner además con este bloque transpirable. Así que me gustaría primero quizá ponerle un poquito de la prioridad aquí por debajo de lo normal para que no perforen antes de que el agua salga, ¿vale? Y vamos a excavar esto de aquí. Vamos a vaciar ya que estamos. Vamos a vaciar todo esto. Salacamos ese agua de esa zona y listo. Venga. Bueno, venga. Ahí va saliendo. Perfecto. Eso es. Se irá vertiendo hacia la parte baja. Habría que esto está abierto. Genial. Pues hay un poquito de agua más que vamos a aportar que desde luego no nos viene nada mal. ¿Se va a quedar por aquí extendida y vamos a tener que recogerla a mano? Pues parece probable, ¿eh? Parece probable. De hecho, aquí arriba no vamos a poder trabajar a no ser que pongamos un tile o una pequeña escalerita de mano. La escalería estaría genial que se pudiesen mover a mano, ¿eh? Sería una cosa bastante útil. Y ojo, con esta prioridad no quiero que... Voy a cancelarlo, de hecho, por ahora porque no quiero que se vierta el agua a dos niveles por lo menos que se quede en uno de ellos solo. Ahí está. Más agua. Perfecto. Se mojan los pies, sube un poquito el estrés, un 3%, me parece una cosa mínima. Y bloquearemos todo esto sin escapar ningún tipo de gas. Ahí está. Con lo cual esta zona ya no seguirá calentándose. Estas camas están muy calientes, no sé muy bien por qué. Y con esto a ver si hemos conseguido algo. Investigación complicada, escasez de alimentos... Bueno, no es importante. Copiaremos este sedeo, copiamos y lo pegamos hacia aquí. Vale. Agua a 38 grados. Sigue estando caliente. Esto calenta la colonia, básicamente. Pero por lo menos creo que conseguimos que este calor no vaya a salir de aquí. Tenemos 12 grados. Perfecto. Este Wishboard bajará un poquito más la temperatura. Bueno, es un layout que nunca he utilizado. Ya os digo, se lo veías ahí. Como lo habéis comentado en comentarios, habrá que ver qué tal va marchando realmente en el futuro. Esto debería irse bajando la temperatura también. Este tengo en el móvil... Es que estaba silenciado. Ha sonado. Maldita sea. Ya me disculparéis. Me da bastante rabia que pasen ese tipo de cosas. Así que, bueno. De todas formas, el capítulo... Uy, 39 minutos. Entonces, es lo que os digo. Un juego tan aparentemente tonto y es que te atrapa la vida. Me encanta por eso. Porque te pones a jugar y cuando te quieres dar cuenta, es mañana. Perfecto. Esto se está ya refrigerando. Genial. Vamos a ver. Bueno. Claro, el fresquito este tampoco va a tender a trepar hacia la parte alta. Pero no sé de qué forma podríamos hacer que se refrigerase. Quizá incluso subiéndolos un pelín más hacia la parte de arriba. Bueno, tengo claro que vamos a empezar a producir hielo. Bueno, desde luego los wishboard nos van a salvar bastante. Mirad como la batería ya prácticamente no genera calor o no acumulamos calor por su culpa. Esto de ahí bajado de temperatura bastante. Ya es todo casi casi cultivable al 100%. Y bueno, pues por ejemplo, este desoxida algas. Realmente no está tampoco calentando la colonia. Me gustaría ver en algún informe si pudiésemos ver el calor total que tenemos acumulado en la colonia, pero es imposible. Vamos aportando oxígeno día a día. Algae quizá sea una cosa que tengamos que observar. 78 kilos. Ahí está. Eso es lo que os decía. Tenemos que intentar ir recogiendo el algae poco a poco porque nos estamos quedando sin. Y eso es una cosa bastante mala. Aquí tenemos agua. ¿Cuánto hay? 195 litros. O sea, kilos. Bueno, sí, litros básicamente. Vamos a esperar que se vaya vertiendo un poquito más. Huyendo. ¿Quién? Y Kropski. ¿Quién te está atacando? Un hatch seguro. Pues no. Hatch. Atacar. Vamos a por el hatch todos. Ahí está. Y faltará, por supuesto, una habitación. Habrá que ir planteando la enfermería sin tardar demasiado. Quizá deberíamos incluso plantear al menos un par de camillas. No sé si andarán hacia acá al final. Es más que probable que se queden por esta zona. Con lo cual, una camilla y dos como mínimo vamos a colocarles. La he puesto justo en el sitio donde no me gusta porque está súper descentrada. Vamos a cancelarla y la ponemos justo al ladito. Es que así, entre medias, siempre podemos alternar con un prezo, con alguna cosa, con la que puede surgiendo. Si ponemos un wishboard al lado de esto, ¿lo va a refrigerar o no? Sería interesante, no lo sé. La verdad es que aquí tenemos 10 graditos. O sea, fresco está. Eso desde luego. Y este layout, bueno, no aportamos calor hacia esta parte. Perfecto, vamos refrigerando. Faltan unos cuantos kilos de agua para que esto empiece a rebosar hacia aquella parte. El tema es que no sé. Hay muy poca transferencia, como es normal, como pasa en el mundo real, entre el aire frío y el agua. La transferencia de calor es mínima. Por contacto, desde luego, es mucho más eficiente. Con lo cual, poner muchos wishboard en esta parte de alta tampoco solucionaría nada. Quizá el intercambiador aquí va a ser donde nos va a venir súper bien. De hecho, ¿dónde estaba esto? ¿Estaría en ventilación? No. ¿Estaría en base? No. No sé dónde andará. Ventilar, medicina, refinar, mobiliario, estación de trabajo. No sé dónde estará este bloquecito que hemos investigado. Aquí. Bueno, me gustaría saber cómo podemos utilizar esto aquí para dispersar este calor. En caso de que nos haga falta. La verdad es que dudo, porque esto realmente no se está recalentando más. Está 36 grados con 3. Lleva un buen rato así. Y el agua realmente, 36. Sí, es que no lo va a calentar más, porque hay un par de grados de diferencia y ya la transferencia de calor es mínima. De hecho, aquí está más fresquito incluso. Quizá porque aquí acumulamos más cantidad de material y refrigera este bloque. No lo tengo claro, pero es interesante verlo. Bueno, pues ya os digo, aporte de agua tenemos. En el siguiente capítulo pondremos el generador de hidrógeno. Pondremos el generador también de hidrógeno. No, de oxígeno, que desprende hidrógeno. Pondremos aquí la bomba de hidrógeno para intentar generar la energía y quizá incluso la rueda. No prescindiremos de ella, porque tampoco nos molesta ahí donde está, pero si podemos dejar de utilizarla, pues sería una maravilla. En fin, esto lo vamos a dejar así. Este agua por aquí, bueno, invadiendo un poquito la zona no hay ningún problema. Nos vamos a despedir y nos veremos en el siguiente episodio, que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto.